Buenas noches, mis estimados televidentes. Hoy me embarga un sentimiento de alegría y una vivaz corporalidad especial debido a que he estado recibiendo constantes frutos acerca de nuestra sección Ayudemos al Idioma. Me siento contento porque estamos depurando de una manera extraordinaria nuestro lenguaje de aquellas palabras horrendas que lo afean por completo. Sin embargo, hoy me he llenado de ira porque me he topado con una palabra que verdaderamente enturbia el lenguaje castellano. Dicha palabra no es otra que la horrible expresión... tripa. ¡Qué horror de horrores! De solo mencionarla, se me sube la bilirrubina. Hay que borrarla, execrarla, eliminarla de nuestro vocabulario y sustituirla por una... de más caché. ¡Vamos a ver, a ver, a ver! Vamos a cambiarla por... ¡Apachuquita! ¡Qué hermosa! ¡Qué melodiosa! ¡Qué llena de charme! Ya me imagino a una señora, a una doña, cotidianamente hablando, cuando le diga a otra. Tuve un lío con el portugués porque me vendió un pollo con apachuqui. Y otra, una muchacha que le diga a una compañera, se me revolvieron los apachuquis cuando le diga a Tito el cocho. Del cocho hablaremos la próxima semana. Y recuerden, murieron las tripas y nació el apachuqui. Buenas noches. Hasta la próxima semana.